Este 16 de marzo se llevará a cabo en Urapicho un encuentro con habitantes de distintas localidades indígenas en donde existen policías comunitarias. La intención es analizar el marco legal que rige a estos grupos sociales, informó el diputado del PRD Leazar Aparicio III. La invitación que nos hizo Cherán para asistir el día 16 a Urapicho es para el análisis del marco legal en el cual puede sustentarse el papel de las policías comunitarias, no es reunión de policías comunitarias. En este mismo marco se decidió analizar ampliamente la controversia constitucional que fue entablada por el municipio de Cherán contra la reforma realizada por la pasada legislatura y se dé respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un proyecto que dijo no contemple reconocer el derecho indígena, lo que parece grave. También vamos a analizar el decreto 391 que está en Michoacán sobre las reformas en materia indígena y pues ir ventilando la posible reglamentación aunque todavía no es una consulta directa en ese momento y aceptamos con gusto. Con gusto aceptamos asistir a Urapicho el día 16 para el análisis. El legislador apuntó que las rondas comunitarias no es un esquema nuevo de defensa, ya que éstas siempre han existido y están avaladas por los convenios internacionales a los que se ha adherido nuestro país. Siempre han existido las rondas comunitarias como ustedes miraron aquí en Cherán, así se le llama a rondas comunitarias. Cherán está enmarcada en un ámbito legal primero porque sus armas están registradas ante todas las leyes. En las rondas comunitarias de algunos pueblos indígenas andan pero sin armas. El más son de prevención y vigilancia y de sanción en lo interno de la comunidad sin agredir a las personas, sin saltarse los derechos humanos que tenemos todos los mexicanos o habitantes indígenas o no, porque hay un libre tránsito para todos. Es una autodefensa que se da desde hace mucho tiempo con las defensas rurales o rondas comunitarias. Es una labor de seguridad al interior que esto se viene dando, que ha existido y existirá. Para Noticieros, Nuestra Visión América.